El vehículo blindado ligero aslado El vehículo blindado ligero Lab 25 diseñado y fabricado por General Dynamics Canadá para la infantería de marina de los Estados Unidos. El diseño inicial fue el Moab Piranha 8x8, sin embargo, el vehículo fue rediseñado para satisfacer las necesidades de Australia, Canadá y Estados Unidos. Se trata de un vehículo blindado de gran movilidad, posee ocho ruedas y cuenta con capacidad anfibia. Es utilizado para reconocimiento y operaciones de vigilancia. Es un vehículo de combate blindado anfibio, de ocho ruedas motrices y altamente móvil que puede desplegarse por tierra, mar o aire, en los C-130 o C-17 de la Royal Australian Air Force. Está equipado con GPS, un sistema de navegación intravehicular y un arnés de radio capaz de soportar radios digitales HF, BHF u HF. El Aslave es capaz de alcanzar velocidades de 100 km por hora y tiene un alcance máximo de más de 660 km. La tracción a las ocho ruedas proporciona una excelente movilidad y redundancia a campo traviesa. El vehículo es capaz de funcionar con solo cuatro ruedas en funcionamiento y puede seguir funcionando con ocho neumáticos pinchados mediante el uso de neumáticos Runflat de núcleos sólido. Es completamente anfibio y es impulsado en el agua por hélices cubiertas permanentes ubicadas en la parte trasera del casco a velocidades de hasta 10 km. La flota de los Aslab comprende una serie de variantes diseñadas con un propósito especializado construidas en tres configuraciones de casco distintas. El Aslab tipo 1, el Aslab tipo 1, es el tipo más numeroso. Es un vehículo con torreta derivado del Lab 25 y viene en una sola variante. El Aslab 25, reconocimiento. Es un vehículo blindado con una tripulación de tres, comandante, artillero y conductor. La torreta de dos hombres tiene sistemas de armas de imágenes diurnas, térmicas e infrarrojas, un cañón de cadena estabilizado M242 de 25 mm de doble alimentación y dos ametralladoras FN Mag 58 de 7,62 mm. El Aslab 25, realiza reconocimientos tácticos a nivel de tropas y puede transportar hasta seis desmontes en la retaguardia. El Aslab tipo 2, el Aslab tipo 2, no tiene torreta y tiene una mayor capacidad interna y se deriva del transporte de personal blindado bisonte canadiense. El Aslab tipo 2, tiene una tripulación de dos, comandante y conductor, y está armado con una ametralladora M2 de 12,7 mm montada en un pivote. En varios vehículos, el soporte de pivote de la ametralladora estándar fue reemplazado por una estación de armas remota Consver Protector, que puede acomodar una ametralladora de 12,7 mm o un lanzagranadas automático MK19 de 40 mm. Usando un diseño de casco común instalado con kits de instalación de rol de misión intercambiables, se puede convertir en cualquiera de las cuatro variantes. El Aslab PC, transporte de personal. Es un transporte de personal blindado capaz de transportar siete tropas totalmente equipadas en apoyo del reconocimiento táctico a nivel de tropas. El Aslab C, comando. Es un vehículo de comando blindado, está equipado con una instalación de radio mejorada y mástiles de radio, tableros de mapas, compartimentos de almacenamiento, asientos especializados y un anexo que se puede guardar. Además de la tripulación, el Aslab C, puede acomodar a tres oficiales de estado mayor y proporciona mando y control a nivel de escuadrón y cuartel general del regimiento. El Aslab S, vigilancia. Es un vehículo de vigilancia especializado equipado con una cámara termográfica montada en un mástil elevado hidráulicamente, un telemetro láser, una cámara de televisión diurna y un radar de vigilancia en el campo de batalla Rasito Anstar. El Aslab S, admite el reconocimiento táctico con vigilancia y observación terrestres y puede transportar cuatro tripulantes y dos tropas ocasionales. El Aslava, ambulancia, es una ambulancia blindada y está equipada con equipo médico especializado y, además de la tripulación, puede acomodar a un médico y tres pacientes acostados o seis pacientes sentados. El Aslab Tipo 3. El Aslab Tipo 3 no tiene torreta y es utilizado por miembros de la Royal Australian Electrical and Mechanical Engineers para reparación y recuperación. El Aslab Tipo 3 tiene una tripulación de dos, comandante y conductor, y generalmente lleva un tercer mecánico. Está armado con una ametralladora FN Mag 58 de 7,62 milímetros montada en un pivote, aunque algunos han sido equipados con el Combsberg Protector RWS. El Aslab Tipo 3 viene en dos variantes que utilizan dos N-RIC especializados. El Aslab F, instalador, es un vehículo de apoyo de mantenimiento que proporciona un taller móvil protegido para el personal de reparación de campo, incluidas las piezas y herramientas del vehículo, y está equipado con una grúa IAC 650. El Aslab R, recuperación, es un vehículo de recuperación blindado que está equipado con un cabrestante pesado para recuperar vehículos deshabilitados a un lugar más accesible o remolcarlos a una instalación de reparación. La adquisición de la familia de vehículos Aslab para el ejército australiano fue gestionada por la Organización de Material de Defensa en el marco del proyecto de varias fases LAN-D 112. Los vehículos eran similares a los considerados por el ejército australiano para reemplazar sus vehículos blindados de transporte de personal M113 a principios de la década de 1980 bajo el proyecto Waller. En abril de 1989, el ejército australiano compró 15 vehículos LAV-25 del antiguo Cuerpo de Marines de los Estados Unidos a un costo de 28,4 millones de dólares australianos en la fase I de LAN-D 112. Estos vehículos se compraron para probar el concepto de vehículo blindado de combate con ruedas en el norte de Australia. Los ensayos fueron realizados por el segundo regimiento de caballería de 1990 a 1991, con el informe posterior respaldando el concepto UAV y el ejército determinó que el LAV era el mejor vehículo para cumplir con la función prevista de reconocimiento y vigilancia blindados. En diciembre de 1992, Defensa contrató a la Corporación Comercial Canadiense para el suministro de 97 vehículos ASLAB Fase II, mejorados bajo LAN-D 112 Fase II, a un costo de 123,84 millones de dólares australianos. Estos 97 vehículos fueron construidos en Canadá por la División Diesel de General Motors de Canadá y el montaje final se realizó en Australia por Tenix Defense. Los primeros vehículos se completaron en 1994. En junio de 1995 el alcance se amplió para incluir reemplazos para los vehículos de la Fase I, en total 113 vehículos se compraron en la Fase II, y todos los vehículos se entregaron al segundo regimiento de caballería en Darwin y la escuela de blindados en Pucapuñal durante el período entre 1995 a 1997. En diciembre de 1997, Australia aprobó la adquisición de 150 vehículos adicionales, posteriormente modificados a 144. En la Fase III de LAN de 1112, el contrato inicial con la Corporación Comercial Canadiense se modificó a un costo de 286,37 millones de dólares australianos por 144 nuevos mejorados adicionales ASLAB de la Fase III, una actualización de la flota de la Fase II, al estándar de la Fase III y la provisión de equipos auxiliares de apoyo. Los vehículos de la Fase III tenían capacidades ofensivas mejoradas y protección de la tripulación, incluyendo nuevos motores de torreta eléctrica, miras térmicas mejoradas, telemetro láser integrado, una línea de transmisión de segunda generación y nuevos componentes de suspensión. En los preparativos para el despliegue en Irak en 2003, se equiparon 10 ASLAB tipo II y tipo III con el Comsberg Protector RVS, en total se adquirieron 59 sistemas de Comsberg por 17,9 millones de dólares australianos y se instalaron en vehículos que operan en Irak y Afganistán. Se realizaron más mejoras en la protección de la tripulación para los vehículos desplegados en Irak con la instalación de armaduras de barras y revestimientos internos desconchados para resistir mejor las explosiones, los impactos de armas pequeñas y la fragmentación. El ASLAB será reemplazado en el servicio del ejército australiano por el vehículo de reconocimiento de combate boxer en la Fase II DL-AN-D400 y se esperan entregas a partir de 2020. En el ejército australiano, el ASLAB equipa los escuadrones de caballería del Cuerpo Blindado Real Australiano. Un escuadrón de caballería comprende un elemento de cuartel general, un escalón y tres tropas de sable de seis ASLAB, cada tropa se divide en dos patrullas, cada una de las cuales comprende dos ASLAB-25 y un ASLAB-PC. El ASLAB equipa dos escuadrones de cada uno de los regimientos de caballería blindada del ejército australiano, el primer regimiento blindado en Adelaide, el segundo regimiento de caballería en Tounsville y el segundo del 14 regimiento de caballería ligera, infantería montada de Queensland, en Brisbane, así como la escuela de armor en Pucapuñal. La flota ASLAB del ejército australiano estuvo en servicio operativo continuo desde 1999 hasta 2013. En Timor Oriental, el 21 de septiembre de 1999, el escuadrón C del segundo regimiento de caballería desplegó 22 ASLAB en Dili a bordo del HMAS Tobruk como parte de la Fuerza Internacional de Timor Oriental. Posteriormente, otros siete ASLAB se desplegaron en Timor Oriental como parte del compromiso. Los vehículos se utilizaron para una variedad de tareas, incluida la escolta de convoyes, vigilancia, reconocimiento, comunicaciones, búsqueda, puntos de control de vehículos y presencia de fuerzas. En Irak desde el 2003 al 2009, el ejército australiano desplegó los ASLAB en Irak con su compromiso con la guerra de Irak. Los vehículos se utilizaron como parte de las rotaciones secretas en Bagdad y las posteriores rotaciones en la gobernación de Dikar. El 13 de abril de 2004, el primer enfrentamiento australiano del armamento principal de 25 milímetros del ASLAB contra elementos enemigos ocurrió cuando un ASLAB se enfrentó a una placa base de mortero enemiga que estaba en proceso de disparar morteros en la zona verde de Bagdad. En Afganistán desde el 2006 al 2013, el ejército australiano desplegó los ASLAB en Afganistán con su compromiso con la guerra en Afganistán. Desplegados predominantemente en la provincia de Urozgan, los vehículos se utilizaron como parte de las rotaciones del grupo de trabajo de reconstrucción, del grupo de trabajo de tutoría y reconstrucción y del grupo de trabajo de tutoría, así como de las rotaciones del grupo de trabajo de las fuerzas especiales. Las características generales son, especificaciones peso, 13,2 toneladas. Longitud, 6,53 metros. Ancho, 2,62 metros. Altura, 2,69 metros. Tripulación, 3 más 6 soldados. Armamento principal, un cañón Busmaster M242 de 25 milímetros con 210 rondas. Armamento secundario, una ametralladora FNMAG 58 7,62 milímetros con mil rondas. Planta motriz, un motor Detroit Diesel 6B 53 toneladas de 205 kilowatts, 275 caballos de fuerza. Potencia peso, 15,53 kilowatts por tonelada. Transmisión a Jason MT 653 rango operacional, 660 kilómetros. Velocidad máxima 100 kilómetros por hora, 10 kilómetros por hora en el agua. Muchas gracias por escucharme nuevamente. Recuerden darle al me gusta y seguir la información diaria por la sección comunidad. Cada vez somos más. Somos, bolaceros.